Seguimos aquí en este interesante debate El que se puso fuera del aire es mejor Exacto, el que estaba fuera del aire se puso como mejor que este Pero vamos a retomarlo Ustedes están claros, la gente está cansada Hay un deseo de un cambio, un supuesto cambio Pero entonces cuando llega el día de la votación Volvemos a ver lo mismo Entonces tú hablabas de una certidumbre, de una tranquilidad Es como que la gente está anestesiada O es que ya se perdió el deseo de luchar O de cambio, o de realidad Está muy estudiado aquí Lo tienen los documentos del latinomarómetro Están las encuestas locales, pagadas por empresarios o no Encuestas que se mandan a hacer desde el centro educativo Encuestas que mandamos a hacer y la hemos visto de la mano El principal problema para hacer política en el país es la desconfianza Los políticos mañosos han creado un clima de desconfianza La gente no cree en nadie Ya la confianza interpersonal estamos chivos, vivimos chivos Por temas de la inseguridad, la delincuencia y la mentira Pero en el caso de la política, ahí es que está el mayor nivel de desconfianza En el caso de los jóvenes, casi el 80% no se identifica con ningún partido político No representan los partidos políticos los intereses de cambio de la juventud dominicana En los mayores es un poquito más bajito pero también es altísimo Ante esa desconfianza, esa desconfianza La gente suele optar por lo que le dé más seguridad No que sea bueno o malo Tranquilidad, seguridad o tranquilidad No, seguridad, certidumbre Certidumbre de que tú vas a estar mejor O vas a estar igual O no vas a estar peor Esa es la discusión que está en el corazón de la gente Y se estudia muchísimo Entonces, en un proceso de lucha política No basta con tú decir el otro es malo El otro es el infierno Porque como hay desconfianza Los dos que están mirando para votar Dicen, bueno, también el otro dice que tú eres malo Entonces, es una lucha entre corruptos O ustedes los dos están buscando lo mismo Pero... Eso es lo que la gente quiere El ciudadano evalúa Cómo yo estoy ahora y cómo podría estar mañana Lo que le da mayor certidumbre Entonces, por eso Es insuficiente, súper insuficiente Tú decir que el otro es malo Es insuficiente decir el problema Tú, además de tener propuestas para resolverlo Tienes que presentarle Y ni siquiera por discurso Con tu práctica Con la gente que te rodea Una opción que dé seguridad De que son tan bien preparados Están tan bien organizados Tienen tan buenas propuestas Tienen un comportamiento en el barrio En el país Esta gente que está diciendo Que lo que están son malos Que te genera una confianza Y te dice, bueno El futuro está con esta opción No solamente la identificación del problema de ahora No la lucha No la grita El futuro del cambio Está con esta opción Eso es lo que nos falta En buen dominicano Estamos mal Son corruptos Pero son organizados Son robos Son ladrones organizados Estamos estables Como dice Vamos con el profesor El profesor Dice que no es así El profesor No está conforme Vamos allá profesor No creo que eso sea así Eso está estudiado además No creo que eso sea así Y creo que está estudiado el problema Ajá Creo que está estudiado Hay estudios y estudios ¿Eh? Cuando mataron a Trujillo Yo era un niño Y lo digo rápidamente Pocos años tenía Y en mi campo En fundación de Barahona Yo estaba poniéndome la vacuna De la tuberculosis Que se nos dañó Que se hizo un rampano grande aún Y la bocinita de la sanidad Que la salud pública Le dijo Pueblo de fundación En Barahona Y ahí es donde es Gonzalo Cantillo Sí El amigo suyo Un pueblado suyo No Él es de Barahona Y yo soy de fundación De Barahona Y Trujillo no ha muerto Ni morirá jamás Y el pueblo se nació Para la iglesia evangélica Y la escuela Tú no ves que no Podrían Mentira Es un hombre así morirse Porque Vivirá eternamente En el corazón De cada dominicano La gente no entendió Porque lo que tenía La impronta que tenía Lo que había En la conciencia colectiva Era ese poder Absoluto Absoluto Dos días después Tres días después Aquí empezó La destrujillización Y no quedó Un vestigio físico Del Trujillismo El trujillismo Costó Una guerra Restaurar parte Una guerra civil Terminar con los tres partidos En esa misma lógica Hoy Golpe de Estado Golpe de Estado Etcétera Y miles de muertos En este país Restaurarlo Costó eso Hoy Hoy En la actualidad La apariencia De ese poder Omnímodo Del PLD Fue quebrada Por marcha verde No por los partidos Porque no tienen oposición Uno Dos El miedo Fue reducido Salvajemente Y se demostró Espacio Primero limitado Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Planteamiento Entonces Quienes están Desde el campo Porque existe Interviniendo en eso Incluyendo bien común No solo tienen que hacer Sus propuestas claras Como dice Jonathan Sino que sobre todo Tienen que asumir Una política Cuando las estadísticas Miedo En hacer articulaciones Te lo digo yo Porque conozco personas Que estaban con el movimiento Y desde que empezaron a ver Que se estaban Nosotros enfrentamos eso Porque eso es un chantaje Del mismo PLD Porque el PLD Eso es un chantaje Del PLD Al que debemos superar Que los políticos Porque ellos se presentaron Ahí estaban A mi nada Yo lo vi ahí Pero dicen que los Pero era un ciudadano Y si se hace oposición Tiene que ser en la calle Eso es lo correcto Lo incorrecto es Que los dirigentes políticos No estén en la calle Luchando Entonces el PLD Te dice No vale la expresión Porque hay un dirigente De oposición Todo lo contrario Toda la manifestación Pero es un ciudadano Que no ha logrado Hacer lo que ustedes hicieron Con todo el tiempo Que él tiene ahí Y quería aprovechar Lo que ustedes armaron Imagínate tú Que tú quieres enfrentar Un gran enemigo Y viene otro A darte A participar No No me lo pongas Así Y tú lo quieres sacar Pero eso que dice Es inexacto Y tú lo quieres sacar Es inexacto No es cierto Primero en este país Hay oposición Y en este país Hay izquierda Y hay campo Porque existo Y hay movimiento popular Pero baby No No es fuerte ¿Cuál es el problema? Pero oiganme muy fuerte Incluso la conciencia De este país La conciencia progresista Es mucho más amplia ahora ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay una gran dispersión organizativa Pero no le llega a la gente No, si le llega Porque este país vive ¿Qué zona de este país? ¿Qué región de este país? No hay protesta No hay movilización No hay huelga Y es más difícil Y es más difícil que llegue Cuando tú tienes a un funcionario Exministro de Obras Públicas Que está gastando millones de pesos diarios Colocando pauta En todos los medios de comunicación Sin ningún tipo de fiscalización La Junta se lo permite Violando la ley En radio Televisión Periódicos Redes sociales Sin ninguna fiscalización Con seis obras de Odebrecht Que pasaron por su mano Tuvieron soborno las seis obras Y no está en la justicia Pero la gente lo coge ¿Qué es el caso? No Está bien Está bien El problema es Que no es que la oposición Sea débil Es que el PL Tiene un secuestro Antidemocrático De la sociedad dominicana O de la mente No Pero también de las instituciones O de la mente De las instituciones Porque este señor No debe estar hablando Con la gente Debe estar hablando Con un juez Explicándole De dónde Él multiplica su fortuna Pero no debería De tener la aceptación Que tiene tampoco ¿Y qué aceptación tiene? ¿Cuál es la aceptación? La gente dice Que sangre nueva La gente Tú sabes por la calle Y todavía Pero cuál es que Excusame Jonathan Con ese prontuario Que tú estás exponiendo Ahí No debería de haber Ni un solo dominicano Que dijera Gonzalo sí No pero Danilo No debería ser presidente Sino presidario Entonces Sí entonces En los acontecimientos políticos Hay que manejarlos Pienso que de otra manera Lo posible La gente lo va construyendo ¿Qué es lo que ocurre? Que no podemos decir La gente piensa Si nos vamos a las encuestas La gente piensa Que son corruptos Yo soy la gente Yo soy la gente Y para mí Gonzalo está preso Y yo también O por lo menos En el ministerio público Dando explicaciones Claro ¿Cómo vamos a hacer la entrevista? Que queda un minuto ¿Cómo usted define Entonces Ya para cerrar Cerrar Porque hay que cerrar En menos de un minuto Profesor Peña ¿Cómo usted define Entonces De cara al 2020 ¿Qué podemos esperar? Yo creo que hay que esperar El cambio Procesual de este país Creo que este país Está camino A una transición obligada O sencillamente apostarán A una ruptura De estas instituciones ¿Qué pasará el 6 de octubre? Aquí habrá derrota del PLD Y hay que construir La derrota del PLD No solo porque es posible Sino porque el pueblo Movilizado durante tres años Lo ha demostrado Incluyendo no solo las elecciones Sino la movilización ¿Qué pasará el 6 de octubre? El cambio Y participar Hablar con su mamá Con su vecino Con sus amigos De que participen Y que escojan una opción Que nos garantice Que no continúe Este régimen de corrupción E impunidad De los mañosos del PLD Y sus aliados En el sector empresarial ¿El gobierno ha sido más corrupto? ¿Leonel Fernández O Danilo Medina? Aquí no hay un medidor ¿Por qué tanto Que se han robado esos tigres? El corruptómetro El corruptómetro Son todos unos mañosos Que quieren cambiar Un mañoso por otro mañoso Y la gente está muy clara Con eso Entonces Para tener un país Donde ese crecimiento económico Le llegue a la gente De verdad Hay que salir indispensablemente De los mañosos De la cúpula del PLD De esa claque política Como dice mi querido amigo Marino Zapete Señores Esto fue bastante Interesante Lamentablemente Ya no hay tiempo para más Porque tenemos otra invitada Tenemos ya una parte más live Porque hay que suavizar Esto está encendido aquí Profesor es muy fuerte Profesor La corrupción Dios mío Agradecer a Fernando Peña Y a Jonathan Lidiano Bien común Gracias por estar con nosotros Muy interesante